Hola familia y bienvenidos un día más al canal. ¿Qué día es hoy? Sí, martes. ¿Qué toca los martes? Sí, catálogo del Lidl. Esta semana la alimentación, bueno, está dedicada a los veganos, comida vegana, y el catálogo de bazar viene muy surtidito la verdad, cosas para el baño, pijamitas, ropa de deporte, bastante variedad. Así que vamos a empezar. Y bueno, como comenté, esta semana va dedicada a la comida vegana. Seguramente le gustará mucho al canal de Ester Vegana Madrid, que hace unas recetas riquísimas de comida vegana. Entonces vamos a empezar, pues con unas salchichas, 3 unidades, 2,99, escalopines veganos, 1,99, nos ahorraríamos un euro. Y luego la hambúrguer vegana, 2 unidades, 1,99 también, nos ahorraríamos otro euro. Pues la verdad que está muy bien. Y seguimos, ¿eh? Tenemos también tortilla vegana, 500 gramos, 1,19, un table vegetal vegano, hay varias variedades, 1,29. Y luego varios platos vegetarianos también. Como veis ahí, hay donde escoger y por 1,99. Bueno, luego también pasamos a tener el tofu. Tofu, 250 gramos, 2,29. Y también hay donde escoger. El tofu sabor natural, 79 céntimos. Luego, loncheado vegetariano, 100 gramos, 79 céntimos. Y también hay variedad. Y luego, rulo vegetal vegano, 750 gramos, 5,99. Y seguimos. Lonchas, 100% veganas, 2,99. Pizza vegana, deliciosa, 1,99. Postres veganos, una pequeña variedad, 59 céntimos. Y postres vegetal de bebida de coco, ya veis ahí también, varias modelitos. Luego, bebidas vegetales. Pues tenemos bebida de arroz y nuez, el litro 1,49. Bebida de avellanas, el litro 1,49. Y bebida de arroz bio, 0% azúcares, 1 litro, 79 céntimos. Está muy bien. Y luego, pues en verduras, ¿qué tenemos? Bueno, pues el cogollo, el pack de tres unidades, 65 céntimos. El tomate raf, origen España, 2,89 el kilo surtido para caldito, un kilo, 1,19. Y luego la mandarina, también 2 kilos, 1,59. Y luego, ¿qué tenemos en bollería? Pues pan para bocadillo, 30% harina integral, 15 céntimos. Panecillo con nueces, 39 céntimos. La barra rústica, 70% harina integral, 49 céntimos. Y ahora, ¿qué tenemos del mar? Pues el pescado y ultra congelado al momento. Eso es súper importante, la verdad. Más vale que lo congelen ya en alta mar, que ya viene congelado, que se conserva mejor, que llega aquí a puerto y lo congelen. Entonces, los langostinos crudos, 1 kilo, 7,99. Luego, la sepia limpia, 400 gramos, 3,99. Mejillón cocido sin concha, limpio ya y todo. Esto es nuevo, 1,85. Y luego, el medallón de merluza de cabo, 2,49. Los medallones esos están muy ricos, así para rebozar. Bueno, y gallego del bueno. A ver, tengo mis dudas de que a lo mejor por ahí adelante, a lo mejor estas páginas aparezcan también en vuestro catálogo, porque es de Galicia. Pero bueno, por si sí, el lacón braseado, pues 1,69. El mini lacón, trocito de mini, aproximadamente 1 kilo, 6,90. Luego, el lomo embuchado, promoción de Torres Núñez, 3 euros. El chorizo extra, celta. El pack de 3 por 70 gramos, 4 euros. Y el chorizo extra, también ya cortado, 2 euritos. Y luego, bueno, pues esto con lo que lo podemos acompañar, pues con un buen vino gallego, también, claro. Denominación de origen por Rivera del Duero, la Riveira Sacra, el Rector Aldamandi, del Ribeiro, del Rías Baixas, Viño Doval, a 1,45. Y también, bueno, pues eso, todos de origen, de origen de aquí, de Galicia. Bueno, y ahora pasamos a las cervezas. Estas ya no son origen Galicia. Cerveza artesana, 1,29. Y luego el pack de 6 de la cerveza reserva especial, 1906, 3,99. Y luego también están de promoción la cerveza artesana. La verdad que tienen unas latas súper bonitas. Hay dos nuevas y 50 centilitros nos saldría a 69 céntimos. Bueno, y ahora para cuidarnos, pues con el máximo cuidado, una crema corporal con aceite de oliva, 300 mililitros, 1,65. Desmaquillante de ojos y labios, 2,85. La segunda mitad al 70. Y de Nivea, la segunda mitad al 50. Luego cremas Revitalif, 2,85. Y la segunda al 70%. Como también bajo la ducha, ¿vale? La verdad es que están bastante bien. Y la segunda de oferta, o sea, genial. Luego tenemos crema facial hidratante de la marca 100, pues a 2,49. Tanto la de día como la de noche. Luego un gel de manos con funda de silicona a 1,99. Y una variación de plantitas. Y bueno, cómo no. Ser Plus nos da más. Pues esta semana tienes un cupón Plus, el 30% de descuento en todos los productos 100 skin foodies. Está genial. Y bueno, pues seguimos. El refresco lima limón. Este es nuevo. De Figüey, 2 litros, 65 céntimos. El trina de naranja, 1 litro y medio, 1,39. Unos conitos. La bolsita, 26 céntimos. La segunda mitad de precio. Y luego, sábado, solo el sábado día 6. Pimiento rojo. El kilo, 1,29. Alitas de pollo, 550 gramos, 1,69. Y el yogur griego, extra chatela. Lo dije bien, chica inquieta. Pack de 6, 1 euro. Y luego también, solo el sábado, 3 por 2 en todas las cápsulas de café. Ya veis, está genial. Las puedes combinar como quieras. O las de espresso, las de café. Y son compatibles con el expresso. Así que genial. Bueno, y seguimos. Ahora los lunes. ¿Qué toca lunes? Pues en verduritas. La cebolla, 2 kilos, 1,19. La banana, el kilo, 79 céntimos. Y luego, pues también tenemos la pechuga empanada de pollo. Ya viene empanada. Ya solo es freír y comer. 2,70. La cabeza del lomo de cerdo, aproximadamente 2,5 kilos. Pues 3,49. Se ahorraría 1 euro. Esa está muy bien para hacer al horno con una salsita. Si no, claro, el cerdo es un poquito seco. Bueno, pues seguimos. ¿Qué nos vemos aquí? Pues el queso para untar Filadelfia. Para mis ricas empanadas. 51 céntimos. O para hacer canapés también, claro. Queso fundido tamaño XXL, 555 gramos, 1,59. Y luego la calidad premiada. Por su sabor y por su textura, el queso de cabra semicurado al pimentón, 3,39. Y la verdad que está muy bueno. Y por su sabor, el yogur griego de vainilla, pack de 6,99 céntimos. Y por su relación calidad-precio, pues la paleta de cebo ibérica, 4,29. Muy bien, la verdad. Y ahora ¿qué tenemos? Pues tenemos los espaguetis, 500 gramos, 45 céntimos. El chocolate milka, 1 euro la tableta. Genial. El acuario 0,71 céntimos, tanto de naranja como el normal. Tortitas de trigo, 8 unidades, 95 céntimos. Aceitunas rellenas de anchoa, el pack de 3, 1,35. Bueno, y como veis aquí, ya estamos en el catálogo de bazar. Ya veis, vienen disfraces para los carnavales, interesante mascarillas, pack de 2 lavables, 2,49. Y bueno, ropita para hacer gimnasia. Y también vienen regalitos y ideas para San Valentín. Así que la verdad que está súper completito este catálogo. Así, ¿qué vamos a empezar? Pues mirad, camiseta técnica para chica, manga corta, de la talla S en la L, 4,99. Y las mallas técnicas de la S en la L, también 7,99. Y luego para chico tenemos una chaqueta polar. No, perdón, sigue siendo chica. Chaqueta polar, 9,99. Dos colores, pantalón técnico 7,99 y sujetador deportivo 6,99. Y también varios modelitos. La verdad que está muy bien. Y ahora sí, pasamos con el chico. Camiseta técnica de manga corta, 4,99. Pantalón técnico, 7,99. Y luego la chaqueta polar, 9,99. Y también tenemos calcetines. Pues para chico de la 41 a la 46 y de la chica de la 37 a la 42. Pack de 5, 4,99. Está genial también. Y luego, bueno, la libertad de nuestros movimientos. Pues de la casa Kribit nos tenemos unas zapatillas deportivas. Las de chica, pues de la 37 a la 41 y de chico de la 41 a la 46. Y por 9,99. También está muy bien de precio. Y andar cómodos. Bueno, y solo online. Para hacer superdeporte. Ya tenéis ahí una máquina de remo 2,99,99. Un rodillo de entrenamiento 69,99. Y una esterilla de fitness 12,99. Y también, pues unos electroestimuladores muscular 29,99. Y un swing stopper, eso está muy bien. 49,99. Unos auriculares bluetooth deportivos para que nos acompañen en el ejercicio. 54,99. Unas zapatillas deportivas, tanto chica como chica. 14,99. Una bolsa de deporte por 5 euros. Y bueno, lo que os comentaba. Pues pijamas para toda la familia. Para chica y chico. A 9,99. Y luego también de la casita Lupilú, que es de los peques, de los más peques. También 4,99. Y luego pues también ropa interior. Pues camiseta interior para chicos de 3,99. La de chica interior también 3,99. Luego tenemos el boxer pack de 2, 4,99. Braguitas altas, pack de 2, 3,99. Y luego los slips packs de 3, 5,99. Y luego panty de descanso también para chica, 2,49. Bueno, y los disfraces, acordaros. Hay para de un añito a cuatro añitos. Tenéis esos modelitos a 6,99. También los hay de 2 a 4 años, 5,99. Y también de 1 a 10 años. Y bueno, seguimos online. Solo online. Pues todo para nuestro bebé. Carrito para bebé 3 en 1, 199,99. Asiento para bebé 84,99. Barra de seguridad infantil, muy interesante, 22,99. Y el saquito de dormir, 12,99. Y luego ya preparándonos para el día de los enamorados, ese San Valentín. Pues un mini joyero, 5,99. Un reloj con correa intercambiable, 9,99. Un set de reloj y pulsera, 9,99. Una mantita de microfibras con corazoncitos para el silloncito, 9,99. Las mascotitas de pelucha. A mí me encantan esas mascotitas. I love, 4,99. Y unos mini molden, pues para hacer madalenas. Pues el pack de 12, 2,99. Y seguimos, ¿eh? Mascarillas quirúrgicas. El pack de 5,99 céntimos. Y luego unos bomboncitos de licor y cereza, 99 céntimos también. Un bombón, la caja roja, 4,50. Y luego, bueno, pues tenemos un sujetador de encaje push-up, 5,99. Calcetines de invierno, pack de 2, 2,99. Los panties, también varios modelitos, 2,99. Braguitas mini de encaje, pack de 2, 5,99. Boxer, pack de 2, 6,99. Y hay varios modelitos. Y luego también tenemos pues donde escoger plantitas. También puede ser un buen regalo. Ya veis ahí la orquídea, es muy bonita para regalar. Por ejemplo, 7,99. La hortensia también es muy bonita, 5,99. Y luego, bueno, pues tenemos también perfumes, tanto para chica como para chico. Como veis ahí de la casa Essence, suelen ser clones. Yo en este caso, por ejemplo, ahí no... A ver, sí, escrita sí en las variedades. La foto no. Pero yo uso la azul, que es cotton blue. Y huele súper parecida a la de light blue de Dolce & Gabbana. Bueno, pues para nuestro baño, afeitadora rotatoria, 24,99. Un armario de baño, 39,99. Una cesta de la colada que chula, 9,99. Los cepillos desde 1,49. Varios modelitos. Luego, pues para el baño, pues una grifería. Para lavabo, 19,99. Cabezal de ducha multifuncional, 7,99. Un calefactor, 9,99. Un escobillero, 2,99. Y hay varios modelos. Un set de alfombras para baño, 8,99. Un flexo de ducha, 3,99. Pues la verdad que está bastante bien y tenemos donde escoger. Pues bueno, familia, hasta aquí el catálogo de esta semana. Espero que os haya gustado. Que hayáis cogido lápiz y bolígrafo. Oye, lápiz y bolígrafo y papel. Y bueno, pues nada. Que hayáis apuntado todo lo que necesitáis para ir a comprar a partir del jueves. Ya sabéis, jueves, sábado y lunes. Y bueno, pues hasta aquí. Ahora sí que ya me despido. Hasta otra comprita. Acordaros de Instagram. Besitos. Chao, chao.